Primera temporada del equipo en primera división, ¿qué supone para el Girona estar en la máxima competición? Bueno, como dices, la primera temporada es ilusión, expectativas, muchas ganas de competir y de estar a la altura, pero supone un reto y un paso adelante para la entidad, para la ciudad importantísimo. Estamos aquí para intentar que el club crezca, que cada día sea mejor y estar en primera nos da esa seria posibilidad de ser cada día mejores. Uno de sus pasos adelante es, por ejemplo, recibir en casa equipos que ya han pasado, como Atlético Madrid y Sevilla, ahora llega al Barcelona. ¿Cómo ve usted al equipo de cara a este encuentro? Bueno, yo creo que lo veo como ha competido estos partidos, de tener su propia identidad, de ser un equipo que es muy competitivo, que pelea todos los partidos, que tiene un desgaste importante. Esto nos ha llevado a primera división y no lo debemos perder. Creo que hemos puesto en muchas dificultades a todos nuestros rivales y quizá hemos hecho méritos para tener más puntos, pero la primera división te exige mucho, hay mucha calidad y a veces no es suficiente hacer las cosas bien, hay que rematarlo. Creo que quizá en estos momentos nos está faltando eso, tener esa suerte o ese acierto en momentos claves para que se traduzcan en puntos. Yelix, si viene un aficionado por la calle Girona y le pide una entrada, ¿qué le dice? Imposible. Para el sábado es un reto conseguir una entrada desde hace muchos días. En dos días vendimos las entradas, nosotros tenemos un estadio relativamente pequeño, pero bueno, es la primera vez que viene a Barcelona en competición oficial y es una ilusión y todo el mundo está muy expectante. Es uno de los partidos marcados en el calendario y desde el segundo día no quedan entradas para el partido. Será de los pocos días que no va a disfrutar con Messi en el campo. Sí, sí, la verdad que lo vamos a sufrir, vamos a pasar, seguramente nos va a pasar mal, pero estamos en primera división y sabíamos que teníamos que competir contra él y contra muchísimos otros jugadores de grande calidad, grandes clubes y bueno, intentaremos defenderlo, sorprenderlo, contrarrestarlo de la mejor manera que tenemos jugadores que son capacitados para ello. Y usted que fue lateral derecho, sabe cómo es para grandes jugadores, ¿qué forma ve usted de poder parar a un jugador como Leo Messi que viene de marcarle cuatro goles a Leo? Bueno, es que a Leo casi casi no lo para nadie, lo ha conseguido muy poca gente, pero sí que en definitiva más que pararle o marcajes es un trabajo de equipo, quizá de evitar que rifa balones, de que sus compañeros puedan jugar por él. Es evidente que el juego de Barça rueda un poco sobre la figura y de hacer llegar balones a Leo Messi. Si el equipo consigue esto, pues tendrá una ventaja o tendrá hecho un camino para intentar sorprender a Barcelona. Y bueno, Messi es Messi, pero el Girona tiene jugadores de mucho nivel y también, sobre todo, jugadores de allí, de Girona, de la casa. Se podría decir, ¿qué supone para estos jugadores un partido contra el Barça? Una expectación mundial, el estadio lleno, ¿qué supone? Sí, tenemos creo que una fuerza nuestra que es que tenemos jugadores de la casa, a jugadores que han conocido club en categorías inferiores y que ahora viven un sueño jugando con el equipo de su ciudad, de su tierra, en primera división y encima si se enfrentan a Barça, a Real Madrid, pues yo creo que es una motivación, un reto, querer demostrar, querer ser y hacer grande a ellos y al Girona. Uno de los jugadores, como ha comentado Luis Peropón, que es un ídolo por allí, se pone en su piel y tiene que ser algo espectacular poder medirse al Barcelona. Evidentemente, medirte al Barcelona y al Madrid o a grandes equipos siempre es una alicienda a cualquier partido. Ellos los pueden hacer con el equipo de su tierra, de su ciudad, que son ídolos para la ciudad y estoy convencido de que son los primeros de querer jugar bien, de hacer un buen partido y de intentar sumar los puntos. Y uno de los hombres clave en este principio de temporada, Estuvani, uruguayo delantero, se ve con su compatriota Luis Suárez. ¿Cree que está más motivado justo para este partido, por ese duelo, enfrentarse a Piqué, a Antiti, pero seguramente los centrales titulares? Bueno, yo creo que Estuvani, conociendo un poco cómo son los jugadores sudamericanos, siempre están motivados y son jugadores muy competitivos. Supongo que puede enfrentarse a un jugador o a un compañero de selección y a unos mejores delanteros centros del mundo es un aliciente. Y para un delantero, un jugador, poder marcar ante los equipos grandes, pues también es un momento que renombra o que ensalza su nombre, su figura, y creo que es importante para cualquier jugador. Pero en definitiva, defienden una camiseta e intentarán hacerlo lo mejor posible para estos momentos su club. Bueno, y ahora una pregunta que le va a tocar mojarse un poco, imagino que ahora en los días previos, imagino que se acuesta y piensa, yo creo que un 2-0 para el Girona estaría bien. ¿Con qué resultado sueña de cara al encuentro? Bueno, ese lo firmamos rápido, ese resultado, bueno, lo importante es sumar puntos, ojalá, ojalá consigamos sumar cualquier resultado que nos dé los tres puntos, evidentemente lo firmamos y si no podemos sufrir, mucho mejor, pero tenemos que ser conscientes que el Barça está muy bien, ha empezado muy fuerte y que va a ser muy difícil sumar puntos, pero bueno, vemos que vamos a ser 11 contra 11, nuestro equipo, nuestros jugadores tendrán a la afición detrás que estamos seguros que este partido empujará mucho, les ayudará mucho y que creo que haremos un buen partido y a partir de ahí tendremos nuestras opciones. Bueno, como ha dicho, hay tres claves, un poco el estilo del equipo, la afición y que el equipo tiene un compacto y seguro que tiene oportunidades de ganar y mucha suerte para ese encuentro y para el resto de la temporada, claro. Muy bien, muchas gracias a vosotros.